respecto a este caso. Quiero mostrarte a dos Yolanda y me gustaría que la teleaudiencia nos dé una mano con esto. Imagínense cómo llegamos, de esta forma, atravesando lugares bastante difíciles. Esto es el barrio Cerrito. Visitamos a Moisés, es tremendamente triste la historia. Tiene 12 años recién, el barrio Cerrito, repito, la casa es muy precaria, está en el paso de Raudales, una inmundicia de residuos cloacales y alimañas, son un constante escenario. En los días de este niño y de sus hermanos dos, el niño convulsiona, hace poco tiempo quedó sin ver y escuchar, ciego, no habla. Moisés está en constante movimiento, no duerme prácticamente, no concilia el sueño. Para mayor desgracia familiar, también el hermano menor comienza a tener convulsiones. Sin duda para esta mamá, la mochila es muy pesada. Una historia que va a conmover y ojalá llegue al corazón de la gente y que le den una mano, porque Moisés es divino. Me abrazó, le abrazó a toda la gente que estuvo ahí compartiendo, la gente pobre, la gente humilde, que estuvo acompañando nuestra presencia ahí. Y lo vamos a conocer a Moisés. Moisés, mira lo que es. Empezamos este año con una nota por demás triste, pero tenemos la esperanza de que esto se revierta. Ese es el primo de Moisés, el que le cuida prácticamente, porque mamá tiene que salir a ganarse el pan de cada día. No puede hacerlo, el papá es albañil, ni siquiera es el papá, es el padrastro, porque el papá los había abandonado. Y bueno, vamos a enfocar esto, ¿sí? Sobre todo ver médicamente, Mario, cómo podemos ayudarle a partir de ahí también toda la situación económica de la familia, ¿verdad? Así es. Bueno, Mario, te esperamos con eso, pero mientras...